Solo, solo en tu, solo en tu boca ¿Sí? Canta, quiero que todo el mundo lo cante conmigo, ¿eh? Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero ver A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¡Tranos cantando! Si te vas, tú también me dores Si te vas, tú también te dores Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te dores Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duermen los pies Y conmigo me duele el corazón Y conmigo le dores en la piel Y conmigo le dores en la piel Y conmigo le dores en la piel Solo con un beso Yo quiero acabar Yo quiero acabar Y conmigo le dores en la piel Y conmigo le dores en la piel Quiero ser que te quita el frío, te vas conmigo, rumiamos con el yo, las que churrío Deberte dar dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío Por eso te rompe la carretera, si en tu vida hay algo que no sigues en ella, dale, sácalo pa' afuera Aquí nadie te espera, la supermerdera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que de la noche Si te vas, yo también te voy, si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que de la noche Si te comete del corazón, que aquí con mi potera de la piel, si te comete del corazón, que aquí con mi potera de la piel, solo con un beso Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar ¡Muchísimas gracias! Chicos, hasta siempre. Es un placer.